Este agosto se ha convertido en un quiero y no puedo para miles y miles de trabajadores y para miles y miles de empresas. Hace pocos días hemos conocido el desplome de la economía española, un desplome sin precedentes, con una caída del 18,5% del PIB. Y el Gobierno de Sánchez quita importancia a estos datos, fruto de su inconsciencia. Pero volvemos a liderar una vez más los rankings de los peores datos. Somos los líderes y los campeones en esa lista de países que peor hacen las cosas. Lo fuimos los líderes en el mayor número de contagios y fallecidos en proporción al número de habitantes. Y ahora lo somos también, lideramos el ranking del país con mayor caída del PIB, de la economía, por tanto, y del empleo. Si no fuera poco, simplemente con estos datos que estoy anunciando, y ese liderazgo que tenemos del ranking de los peores, también estamos siendo amenazados por un Gobierno que nos va a imponer una sanguinaria reforma fiscal. Unos impuestos tan altos que van a dar la puntilla a la inversión y al crecimiento económico. Los españoles no merecemos un Gobierno que juegue con nuestras vidas y que juegue con el empleo solo por su beneficio político.